Hey chicas y chicos mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevo Kenk News segmento del canal en el que vamos a repasar Noticias de videojuegos importantes de los últimos días pero centrados en esta ocasión en la conferencia del E3 2018 de Sony Aquí tienen mi resumen, mi opinión y Sony cumplió Lo que prometió días antes de que el E3 inicie, Sean Layden que es el presidente de Sony Interactive Entertainment América Salió a confirmar que en el E3 Sony se iba a concentrar en 4 juegos The Last of Us, Death Stranding, Spider-Man y Ghost of Tsushima Para bien o para mal cumplieron lo que ya dijeron desde antes que iban a hacer Así que sin más preámbulo ¡Empecemos! La conferencia de Sony empezó con una demo extendida, bastante larga del nuevo Del hermoso The Last of Us Part II En el cual vimos por supuesto a una Ellie ya crecidita de 19 años No voy a analizar per se el trailer, eso quedará para otro video Pero ya vimos gameplay del título Todo parece indicar que va a ser una especie de mundo abierto Asimismo vemos que el combate sigue siendo muy similar a lo que habíamos visto en el original The Last of Us Pero por supuesto lo que más llamó la atención de la gente es el beso romántico Entre Ellie y esta chica que tiene un parecido muy grande a Mia Khalifa Así que voy a decirle en Mia Vaya, vaya voy a dar mi opinión sobre esto también quizás en otro video Pero de momento se los dije O sea, si tú jugaste el DLC ya deberías haber sabido que Ellie era lesbiana Y ese DLC salió hace ¿qué? 5 años El hecho es que yo venía diciendo desde hace buen tiempo O sea, bueno, Ellie es lesbiana Y recuerdo que hubo un grupo enorme de nerds que decían No, no es lesbiana, solo está confundida ¿Cómo sabes que es lesbiana? No, no quiero que sea lesbiana Y yo me quedaba como que, a ver ¿En qué miércoles te afecta? O sea, ¿qué onda con eso de que Oh, quiero tener una oportunidad con un personaje de ficción? Y si me quitas eso, odio al desarrollo O sea que De todas formas, si es de destacar El gameplay estaba un poquito cinemático Pero yo sí creo que esto es gameplay, gameplay real Podemos ver ahí miras Podemos ver los efectos de golpe Podemos ver la barrita que te advierte de donde te van a atacar Podemos ver ahí contador de las balas Y cosas adicionales Entonces, es muy cercano a lo que vamos a ver en el juego final Y se ve genial, genial El juego gráficamente pinta una maravilla El diseño de nivel es una maravilla Y la historia parece que va a estar súper, súper buena Otro juego que se mostró fue Death Stranding La aventura que está desarrollando Hideo Kojima Gráficamente el juego se ve también bastante bien Parece que va a ser un mundo abierto Vemos a diferentes personajes No sé si es que van a ser controlables Más allá del personaje de Norman Reedus Se ve que está bastante más desarrollado Bastante más avanzado de lo que hubiésemos creído Que estaba el juego Vimos introducciones de nuevos personajes Vimos un poco cómo se maneja el uso del bebé Aparentemente nos sirve para revelar la localización de estos enemigos Que son criaturas invisibles Que van a estar cerca Aparentemente tienen cordones umbilicales Está todo muy extraño Porque inclusive cuando nuestros personajes O personajes se acercan a estas criaturas Que están flotando Empiezan a lagrimear por alguna razón Entonces nuevamente no está de todo claro Supuestamente lo que es todo esto Pero de que está genial Está genial Obviamente esto amerita Explorarlo en otro video Ghost of Tsushima Lo que Sucker Punch está haciendo Es una obra de arte Si bien mi crítica a la demo que se mostró Es que está súper cinemático Ustedes pueden ver No hay una barra de vida Ustedes pueden ver pues No hay ningún tipo de interfaz Que te indique de dónde te van a atacar Este, dónde está el norte Algún mapa Y cosas por ese estilo Entonces Esto sí es gameplay Ojo No dudo que esto sea gameplay Pero sí estoy seguro De que el juego No está tan acabado como parece Creo que está bastante lejos de lanzarse No dieron fecha de lanzamiento Para Ghosts of Tsushima De hecho el título parece Si tendría que decir yo Una fecha Para el 2020 siquiera De todas formas les recuerdo Que este juego va a estar ambientado En el Japón feudal Justo en la época En la cual Los mongoles Invadieron Japón O más bien dicho Trataron de invadir Japón Pero fueron repelidos En la isla de Tsushima El cuarto plato fuerte De esta conferencia Fue Spider-Man Bueno gráficamente ya lo habíamos visto Está súper bien A nivel de diseño Está también Bastante bien acabado Pero miren La introducción De varios villanos Scorpión Rino Por ahí el buitre Este Electro O sea Fue súper súper interesante Y mientras estábamos Reaccionando Con Kasex En mi canal Pues de Kenky Kasex Estábamos diciendo ¿Será que van a aparecer Los seis siniestros? ¿Será que por ahí Va a aparecer ya Misterio? Y después el Doctor Octopus Será que veremos A Venom Pero lo cierto Es que la lista De villanos Que estamos viendo En este juego Es enorme Es enorme Ahí estaba por ahí El señor negativo Mister Negative Así que esta va a ser La aventura Del 2018 Para Playstation 4 O sea Si es que antes No estabas emocionado Por este juego Pues ahora deberías estarlo Si o si No hay alternativa adicional Y si Para los que pensaban Que este juego Iba a beber muchísimo De la franquicia Arkham De Batman Pues efectivamente Ese es el caso O sea El gameplay está Relativamente similar Obviamente adaptado A las capacidades De el señor Arácnido Pero de todas formas Se puede ver Que claramente El gameplay está Muy muy inspirado En la franquicia De Batman Ahora Fuera de esos cuatro juegos Que fueron básicamente Los platos fuertes De la conferencia También hubo Otros anuncios adicionales Por tercera vez En las conferencias Del E3 Se presentó Kingdom Hearts 3 Esta vez para introducir El mundo De piratas Del Caribe Y fue admirable Como se recreó Básicamente El de Fin del mundo Esta parte del fin del mundo Estaba muy genial De hecho Activision nos dio a conocer La nueva expansión Para Destiny 2 Que se llama Forsaken Sale en septiembre De 2018 Después de eso Se dejó caer Que cuatro mapas Del Black Ops Original Han sido remasterizados Y van a salir En 4K Tanto para Black Ops 3 Como para Black Ops 4 Y si es que Aún no tienes Black Ops 3 Pues va a estar Gratuito En la Playstation Plus Back In Black Maps La revelación De Control Fue quizás Una de las que Me tomó a mi Por sorpresa Porque yo si sabía Que Remedy Entertainment Estaba trabajando En un título Multiplataforma Sospechaba Que se lo podía Presentar En la conferencia De Sony Pero ni remotamente Pensé que iba a ser Similar a Quantum Break Mientras se estaba Mostrando el trailer Yo una y otra vez Repetía en medio Del directo Te juro que esto Es Quantum Break 2 Tiene el mismo Motor gráfico El gameplay Está súper similar Te juro que esto Es Quantum Break 2 O al menos Un sucesor espiritual Que después se reveló Ah ya Ok Se llama Control Es de Remedy Entertainment Va a ser publicado Por 505 Games Sale 2019 Esta revelación Fue la que más Impactó Creo yo De la conferencia De Sony Porque por fin Después de años De espera Después de un Larguísimo Tiempo Pudimos ver El regreso En toda su gloria De Resident Evil Y Resident Evil 2 Aparentemente Reconstruyeron Desde cero Este juego Y Leon Está totalmente Maravilloso En serio El Resident Evil Engine El motor gráfico De Resident Evil 7 Fue usado Para recrear Resident Evil 2 Y ha quedado Una maravilla Como ya se había Adelantado antes El juego va a tener Ahora una perspectiva En tercera persona Con la cámara Sobre el hombro Así que bueno Es bastante diferente De lo que fue El juego de Playstation Original Pero miren Extraordinario Super feliz Por esta revelación Una vez acabada La conferencia Pues se reveló Que Japan Studio Y From Software Estaban trabajando En un juego Para Playstation VR Llamado Better As Seen Y claro Una de las grandes Bombas De la conferencia Fue que God of War Va a tener Modo New Game Plus Confirmado Oficialmente Santa Mónica Está trabajando En ello Me sorprendió De que este anuncio Se lo hizo así Tan Al azar Así Al paso Fue como que Ah si Me gusta el color rojo Este Me llamo así Asado Ah si por cierto God of War Va a tener modo New Game Plus Ah me gustan las chicas Que sean rubias Pelirrojas Este Las morrochas También me encantan O sea fue como que What Espera 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 ¿Qué? Dejaste caer así como así Ahora con respecto a mi opinión De la conferencia Per se Si creo que faltaron Anuncios Si creo Creo que se pudo haber mostrado Un poco más de gameplay Dentro de la conferencia De Days Gone También creo O sea no entiendo Por qué Days Gone Presentaron un trailer Unos días antes De la conferencia Y unas semanas Antes del E3 Dejaron que Game Informer Haga esta cobertura En la cual lanzaron Como dos horas de gameplay ¿Por qué no reservarlo Para el E3? Honestamente No entiendo ¿Qué onda con Medieval o Medieval? O sea es algo que se pudo haber presentado O sea creo que la conferencia Pudo haber estado más repleta De anuncios No solo de Sony Sino también de third parties Si creo Pero la conferencia Fue lo que Sony dijo Que iba a hacer También si creo No puedo estar siquiera Decepcionado De la conferencia Porque Sony Advirtió De antemano La conferencia va a estar Centrada en cuatro juegos El gameplay de los cuatro Super genial Si yo tuviese que adivinar Dead Stranding Y Ghosts of Tsushima Ambos juegos Realmente se ven Un poco Verdes Yo creo que esos juegos Son para 2020 The Last of Us Part 2 Se ve bastante avanzado Yo creo que ese juego De hecho Si va a salir En 2019 A finales de 2019 Spider-Man ya sabemos Va a salir a finales de 2018 Y pues Days Gone A comienzos de 2019 Bueno chicas y chicos Con eso voy a dejar El video de recapitulación De la conferencia de Sony No se olviden de suscribir Para más información Más noticias De videojuegos Todas las semanas Y más cobertura De L3 Para análisis En el futuro De los trailers De Halo Infinite De The Last of Us Part 2 De Resident Evil De Dead Stranding Están suscritos Así que nos vemos conmigo En el siguiente De The Last of Us Part 2